El presidente Andrés Manuel López Obrador Tal como te informamos, el pasado viernes México se nubló tras la llamarada de la explosión de una toma clandestina que dejó 91 muertos. Sergio, quien estuvo presente en lugar de la tragedia, reveló que los soldados les pidieron que no se acercaran a la zona y aclaró que él fue al lugar porque se enteró de que estaban regalando gasolina. Omar Fallá, quien no ha dejado de compartir en redes sociales las visitas que realiza a las víctimas de la tragedia que se encuentran en los hospitales, comentó en rueda de prensa que uno de los heridos que se encontraba consciente en un nosocomio le confesó, ¿Cómo no hice caso cuando los militares me dijeron que no me acercara? Incluso uno de ellos trató de impedir que me acercara. ¿Cómo no hice caso? Sabiendo que los cuerpos de seguridad nos decían, hay peligro, no se acerquen. Platicando con las familias afectadas, les comento que tenemos que esperar a que se realicen los estudios pertinentes a los restos. Vamos a realizar estos estudios donde sea necesario, sea en México, los Estados Unidos o Europa. Omar Fallá agregó que la persona hospitalizada le contó que los pobladores que se encontraban en el lugar corrían felices como siempre. Como si fuera una fiesta porque había combustible para todos, pero corríamos felices, como si fuera fiesta con nuestros bidones y cubetas porque iba a haber gratis gasolina para todos. Hace un día el gobernador de Hidalgo informó que el paciente Emanuel Mendoza Escamilla fue aceptado en el hospital de Galveston tras la valoración de los médicos del nosocomio general de Pachuca, por lo que será trasladado a Texas en un avión de la Secretaría de Marina. El paciente Emanuel Mendoza Escamilla, de 18 años, que se encontraba en el arroba hospital de Galveston. Se trasladará en el helicóptero del arroba gobierno Hidalgo a Toluca y de ahí en un avión de la Marina a Galveston, Texas. Pic.twitter.com barra n058fcdc www.omarfallad.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. ¡Suscríbete!